Estamos en Cinemateca y ya voy a saludar a Valentina Baraco. Bienvenida a Desayunos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de Ese Soplo. ¿Cómo nace el proyecto de hacer una película? Bueno, Ese Soplo nace con la propuesta de mi abuelo Fernando, que, bueno, el día en el que yo le digo que me voy a mudar de la casa en la que convivimos por más de 20 años, él me responde, ¿por qué no hacemos una película juntos? Me manifiesta de que él no sabe hacer una película y me necesita para poder lograrla y que lo único que sabe es que quiere que se llame Ese Soplo. Y, bueno, y un poco elegí seguirle el juego y hoy estamos estrenando la película. No, una historia increíble. ¿Y por qué él tenía tan claro el título de la película? Contame. Bueno, el título es algo que está asociado a una canción que nos une, que se llama Volver de Gardel, que dice sentir que es un soplo de la vida. Y, bueno, eso si bien me quedó resonando en su momento por la canción que la conocía, también a lo largo de ir filmando con él y compartiendo tiempo, fui entendiendo lo que él me quería decir en esto de compartir, el hacer una película juntos. ¿Cómo fue la experiencia, el rodaje, qué fueron descubriendo en el camino? Bueno, el rodaje fueron 10 años. En esos 10 años, sí, que fue un montón. Creo que también fue un montón, más allá de los tiempos que uno puede demorar en hacer una película, sobre todo porque, bueno, es una película que trata de los vínculos, de este vínculo entre un abuelo y una nieta, y de los vínculos en general que trascienden este diálogo entre generaciones. Entonces, en esto de los vínculos, del entender que los vínculos se tienen que transformar para persistir, bueno, tuvimos que atravesar el tiempo y descubrirnos como abuelo, un abuelo mayor que se va volviendo mayor, una nieta que se vuelve adulta, y las diferentes cosas de la vida que uno va enfrentando, ¿no? En la película se trata todos estos temas de una forma quizás un poco sutil, que es no con un tono biográfico, sino a través de las diferentes cosas que vamos observando, de la naturaleza, del enfrentarnos en el día a día, del redescubrirnos a través de la cámara. ¿Y cómo fue? Porque ustedes ya la vieron, la película, obviamente, un montón de veces. Esa primera vez que, bueno, está terminada la película, vamos a sentarnos los dos a verla, que debe haber sido un momento muy emotivo, me imagino. Sí, la primera vez que la vimos, él la vio antes de que la viera el público y la familia también. La vimos solos en su cuarto, y cuando terminó la película fue como que me dijo, bueno, pero ya está, ya terminó. Quería seguir. Y después me dijo, no, porque es una película que se ve como una película de verdad. Le dije, bueno, menos mal. Y bueno, tuvimos un preestreno también el año pasado en el marco de la Semana del Documental. Esa fue como la primera vez que también la compartimos. No nos olvidemos que veníamos de una pandemia. Entonces, fue como también la película encontrándose con el público y sentir las risas, el llanto, las reacciones. También para él, para los dos, fue así como muy conmovedor también ver que hay una historia que nace como muy chiquitita y que trasciende, ¿no? Y que la gente la empezó a tomar también para repensar otros vínculos, repensar la vejez en la sociedad, temas como no menores, ¿no? Bueno, ¿cómo hay que hacer para los que quieren venir a verla? ¿Cómo pueden hacer? Bueno, la película, ese soplo va a estar a partir del primero de junio, acá en Cinemateca. Todavía no tenemos los horarios, pero lo vamos a estar comunicando en nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook. Y también va a estar en Sala B, del Sodre. Tenemos funciones en las Salas del Oeste, vamos a estar en el Florencio Sánchez, en varios espacios de Montevideo, en la Experimental de Malvin. Nuestra idea es recorrer barrios y también hay funciones en todo el país. Invitamos a la gente a que vaya a las salas, a verla. No hay nada más gratificante que compartir la película con el público y dialogar después de la película. Vamos a estar presentes en las funciones y comunicando en las funciones que vamos a estar. Y también es importante que, bueno, que si ven que su departamento no está representado o no hay una función en su departamento o en su barrio, que vayan a la sala, a la PIDA, no se comuniquen con nosotros, que nosotros vamos a estar dispuestos a poder mostrar la película. Valentina, muchísimas gracias por estos minutos y que sea un éxito. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos a Valentina contándonos todo este desafío de cómo fue rodar esta película uruguaya. Así que los invitamos a todos a que se acerquen a verla. Volvemos contigo, Kuka. Divino, Nadia. Muchísimas gracias. Bueno, ya que...